Hoy es lunes 11 de octubre y aquí en CNS Noticias Valledupar comenzamos la semana con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Un menor de tan solo 15 años identificado como Luis Ángel Medina Rodríguez que se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer cuando se lanzó a las aguas del río Guatapurí fallado sin vida hoy. Su cuerpo fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil de Valledupar. Papá, mamá, descuidado, él salió ayer de donde la abuela, que es mi tía, para donde la otra abuela de él y según dicen los familiares por parte de papá, fue que se descuidaron, uno dice que se quedaron dormidos y él salió con el grupo de niños de puro peladito, de 15 añitos, de 15 añitos, más o menos un promedio de eso y esta fue la tragedia que trajo todo este resultado. Justicia exigen los animalistas de Valledupar tras la muerte de cuatro perros recién nacidos a manos de un sujeto intolerante. El hecho se registró en la urbanización La Primavera al sur de Valledupar. El responsable sería el trabajador de una reconocida clínica de la ciudad. La perra, ella tenía sus dueños, ellos se mudan y la dejan abandonada, entonces ahí, ahí es donde comienza el problema. Además, aparte que la dejaron abandonada, no la esterilizaron, nosotros no tenían culpa, inocente, apenas tenían un día de nacidos, no sabían nada, pues obviamente ella actuó por instinto de animal justicia, es lo que nosotros pedimos. Con la feria Expo Inclusión Inspiradores de Vida, la Alcaldía de Valledupar logró reunir jóvenes en condición de discapacidad para que expusieran sus emprendimientos en el parque del barrio Garupal. Bueno, me presento, esta es mi seña y mi nombre es Ladies, con mucho gusto para atenderlos. La Secretaría Local de Salud lleva la vacunación contra el COVID-19 a diferentes sectores de Valledupar. Seguiremos con nuestros puntos extramurales y los puntos fijos que han sido ubicados en toda la ciudad de Valledupar para garantizar el acceso efectivo a esta vacunación. Atención porque un doble homicidio se registró la mañana de hoy en la invasión El Cedrito, en Aguachica, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Yair de Jesús Ávila Patiño, de 23 años, y Carlos Alberto Angarita García, que fueron atacados a bala por sujetos motorizados. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este caso. La modernización de Endupar será el tema a tratar mañana en un evento coordinado por la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos de Valledupar y al que han sido invitados las directivas de la empresa de servicios públicos Endupar y el alcalde de la ciudad, Mello Castro. Hay dos posiciones. Una posición que declara que Endupar es inviable y que por lo tanto hay que buscar un socio estratégico. Hay otra posición que dice que no, que no es inviable. No, señor, es muy viable y que se puede revitalizar esa empresa. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el año lectivo 2022 en las instituciones educativas oficiales de la capital del Cesar. El proceso se puede realizar directamente en el establecimiento educativo o a través de la página de la Secretaría de Educación Municipal. De acuerdo al reporte de las autoridades, un presunto expendedor de drogas fue asesinado la noche de este sábado en el barrio La Guajira por el sector de La Canoa. La víctima, identificada como Carlos Mario Cugia Martínez y que era conocido como El Calvo, recibió dos impactos de bala por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Las autoridades anunciaron un plan especial de seguridad con motivo del Festival Vallenato en su versión número 54 que inicia este miércoles. 1.200 hombres que llegan precisamente adicionales al departamento del Cesar a Valledupar para avanzar en este esquema de seguridad, de prevención. Ruso de Cartagena se coronó campeón en el torneo nacional de interclubes Softball Plus 50, disputado en el estadio menor del barrio Garupal de Valledupar. Bueno, el torneo fue parejo, fue parejo, pero siempre hay unos que salen mejores que otros y nosotros ya estamos acostumbrados a estos triunfos. ¡Gracias!